Good afternoon. In this opportunity, we are going to be talking about quantifier. En estos 15 minutos de gramática con Domingo Aquino, estaremos hablando sobre los cuantificadores. Bueno, los cuantificadores son palabras que expresan cantidades. En un nivel básico, vamos a estar trabajando a, am, any, many, some, and much. ¿Cuál es el uso que se le da a los cuantificadores? Bueno, en inglés se toma en cuenta si el nombre al cual se le está aplicando el cuantificador es contable o incontable. Por ejemplo, en el caso de los nombres contables, en el caso de los nombres contables, estos pueden ser singulares o plurales. Como tenemos aquí el ejemplo donde dice a dollar o one dollar, pero también podemos decir how many dollars, porque ahí se ve que son singulares y también plulares. En el caso de los incontables, estos tienen una peculiaridad. Los incontables siempre son singulares. No podemos contarlo. Por eso, en el caso de ellos, no utilizamos a or en, que ambas palabras significan uno. Y sino que utilizamos la palabra some. We use some, we put accountable now. En oraciones afirmativas. Siempre lo usamos. En este cuadro que puedes observar aquí, se especifica claramente algunos detalles que pueden ser de mucha ayuda. El caso de some, que siempre lo estará utilizando en oraciones afirmativas. Pero any, lo utilizamos en oraciones negativas y en preguntas. Ejemplo, there isn't any cheese in the fridge. Y para preguntar, is there any cheese in the fridge? Si observa, utilizamos el verbo is en singular, porque con any estamos trabajando un sustantivo incontable que es cheese y entonces le estamos aplicando el verbo en singular. Is there any cheese in the fridge? Habíamos dicho anteriormente que some lo utilizamos siempre en afirmativo. Pero hay algunas excepciones cuando utilizamos some. Que son las tres que vemos ahí al final del cuadro. Cuando ofrecemos algo. Would you like some drink? Would you like some coffee? Cuando pedimos algo. Can I have some more sugar? Cuando sugerimos. Why don't we have some drinks? Entonces, tome en cuenta esos puntos. Hay algunos cuantificadores también que no son tan mencionados en un nivel básico, pero ya para un nivel intermedio. Usted va a comenzar a ir manejando cuantificadores como a few, que es para contable, a leader, para no contable, y a number, a number of, contable, a bit, en contable. Vamos a ver un ejemplo de esto. Como yo tengo la palabra, digamos, apples, que es contable, en vez de decir a little apple, digo a few apple. pero si tengo, por ejemplo, una expresión que es incontable, como por ejemplo, information, diría a leader information. Tengo la expresión a number of, también, contable, a bit, incontable, a bit, a little bit, a little bit, just a bit, a bit, a bit. A number of people, a number of people, pero si tengo a bit, diría, a bit noise. Tengo a large number of, para contable, y a large amount, si es incontable, utilizaría amount, en vez de number. A large number of people, pero es incontable, a large amount of money, porque el dinero, es incontable, como término general. A majority of, a large quantity of, a majority of, para countable, y si voy a utilizar, la expresión para algo incontable, utilizo quantity, en vez de majority. Several, para contable, solamente, y plenty of, para, incontable. Aquí tenemos algunos cuantificadores, que se pueden utilizar, tanto en contable, como en contable. All, enough, some, any, a lot of. Ahora bien, en un plano, más avanzado, tenemos, algunas excepciones, que debemos pensar en ella, a la hora de trabajar, con los cuantificadores. Tenemos unos casos, que son excepciones, en las cuales, podemos pensar. Por ejemplo, sabemos que la palabra, noise, ruido, es incontable. Yo diría, there is much noise, there is some noise, there is some noise, es incontable. pero yo podría decir, como se ve en este ejemplo, que está aquí, do you hear a noise, just now? ¿Por qué estoy poniéndole, el artículo, a noise? porque estoy en un contexto, donde mis interlocutores, entienden, que me estoy refiriendo, a un sonido, específico. Ahora, si estoy hablando, de ruido, en término general, no puedo ponerle artículo, porque es incontable, y los, sustantivos, incontable, no llevan artículo. I can't work here. There is too much noise. Noise in general. En ese caso. El mismo ejemplo, que vemos aquí, con noise, podríamos aplicarlo, a paper, que es, incontable. Cuando me estoy, refiriendo, en el contexto, a newspaper, a hair, there is a hair, in the soup. Todo, el que está, en ese contexto, entiende, que estoy hablando, de a single hair. a specific hair. No estoy hablando, en término general, porque si fuera, en término general, entonces, no, puedo ponerle artículo, el artículo a. tenemos aquí, de nuevo, otro ejemplo, con experience, y así, por el estilo. Otras especificaciones, que podemos tomar en cuenta, la vemos aquí, con el caso, de coffee, tea, juice, and beer. Ejemplo, I don't like coffee, very much. Estoy hablando, en término general, pero, ¿podría decir usted, a coffee? Sí, puede decir a coffee. Puede decir, two coffees. Puede decir, an orange juice. ¿Por qué? Porque, porque, estamos, tratando, en ese caso, de, en un contexto, no estamos generalizando, sino particularizando, sobre algo, que el contexto entiende, el ambiente entiende, que cuando yo digo, I want to have a coffee, me estoy refiriendo, a acapa-cafa. Acapa-cafa. En ese caso. Hay algunas, palabras que son, incontables. No obstante, en español, no son, incontables, en inglés, si lo son. Como, accommodation, advice, baggage, behavior, bread, damage, furniture, information, log, luggage, news, permission, progress, scenery, traffic, weather, work. Por eso, en ese caso, ¿qué diría usted? I have a work, or I have a job. ¿Qué sería, lo apropiado? Bueno, lo más apropiado, en ese caso, sería, I have, a job. porque work, es incontable. Es incontable. Mira aquí, algunos ejemplos de esto. I'm looking for a job. I'm looking for a job. Ahí tiene el artículo. Pero en el caso de work, no puede decir, I'm looking for a work. I'm looking for work. mire este ejemplo aquí. It's a nice day today. It's nice weather today. No lleva el artículo, porque es incontable. Así es que, esos ejemplos, que podemos apreciar aquí, nos ayudan, a poder, evitar, cometer errores, muy comunes, en el uso, de, los cuantificadores. Esto, esperamos que les haya sido, muy útil, la explicación, en su avance sobre el conocimiento del idioma inglés.